La charla de hoy, la idea es dar un enfoque de lo que nosotros vamos a ver en el curso, compartir con ustedes diferentes noticias de actualidad y sobre todo también quiero compartir con ustedes diferentes lugares a los que pueden recurrir cuando quieran información, aquí vamos a empezar ahorita con este cuadrito de Holstein Plaza, Holstein Plaza es una página web que realiza remate de ganado y de embriones pero al mismo tiempo ofrecen también información toda sacada del dailybulls.com que como ya hemos dicho antes es una página a la que todos pueden tener acceso para tener siempre las últimas novedades y los mismos listados, aquí ahorita no van a ver muy claro, después nos vamos a enfocar de manera individual en alguno de estos toros pero básicamente lo que yo quiero que vean ustedes ahorita, esto es el listado de los top 30 de los cuales yo he seleccionado los 9 primeros de los toros genómicos en cuanto a TPI, vamos a ver luego, lo hemos visto también en el curso anterior que cosa es el TPI, por lo pronto vamos a decir que es un índice, un índice que involucra diferentes aspectos y que nos permite hacer un ranking de los toros, entonces lo que quiero ver sobre todo es aquí los nombres que nos aparecen en esta lista, estas son listas que se renuevan tres veces al año, cuando nosotros estamos hablando ahorita de estos toros genómicos, de estos toros sin prueba de progenie, toros que tienen una prueba de ADN, una prueba genómica, entonces estamos en un nuevo mundo, estamos en una nueva situación donde la revolución y el cambio son cada vez más dramáticos, donde van a ver ustedes que a lo largo de nueve meses o a veces un año los toros en esta lista pueden haber cambiado totalmente o pueden seguirse manteniendo, entonces vamos a analizar un poquito los toros que vemos acá, porque hay varias cosas que yo quiero resaltar, si vemos esta lista, tenemos a Super Shot, esta lista primero es la de abril, después vamos a ver la de agosto, pero quiero hacer una comparación a través de las listas para llamarles la atención sobre algunas cosas importantes, si ustedes ven por ejemplo este torito Super Shot, Super Shot fue primer puesto no solo en Estados Unidos, aquí está la bandera de Estados Unidos, también en Canadá, también en Inglaterra, un toro que tiene en ese momento el TPI más alto entre todos los toros genómicos que aparecieron nuevos, vamos a ver algo más, fíjense acá el Pedigree de Super Shot, quien es su padre, Super Sire, veamos el segundo toro en esta lista, Alta First Class, número 1, King Boy, Makuchin, Monterrey, otro Makuchin, Seagull Bay, Mogul, otro Mogul, Mogul, número 1, número 1, si ustedes recuerdan cuando editamos el curso anterior hace casi un año, estos serán los toros que estábamos hablando en el momento, Super Sire, número 1, Mogul, entonces estos toritos están transmitiendo, están demostrando que si bien tenían solamente una prueba genómica y siguen teniendo solamente una prueba genómica porque todos estos padres son toros sin prueba de progenie, entonces esto nos está demostrando varias cosas y nos está demostrando sobre todo que estos toritos están cumpliendo de por sí la promesa que les decía, falta todavía mucho, falta ver su prueba de progenie, cuando salga la prueba de progenie, vamos a ver variaciones, vamos a ver algunos toros que se caigan, vamos a ver otros toros que se mantengan, pero por lo pronto, algo muy importante para mí, ya están dejando hijos con valores genómicos superiores a los de ellos mismos, entonces eso es una primera cosa que nosotros tenemos que ver, es muy difícil mantenerle digamos las pistas a los nuevos toros genómicos que salen, cada cuatro meses aparecen 30, 40, 50 nuevos, pero lo importante es ver quiénes son los reproductores de estos toros y ver que nosotros estemos usando el semen adecuado, estemos usando la genética adecuada, ojalá varios de ustedes me puedan decir que por lo menos de estos cuatro o cinco reproductores han usado o están usando a dos, vamos a ver el siguiente cuadro, el siguiente cuadro es un enfoque de uno de esos toros, del super shot, que es el número uno en ese momento, entonces tenemos un super shot, es un toro de cogent, es un toro inglés, super sire por super por shotel, aquí tenemos a super sire, que como ya les dije, aún no sale su prueba de progenie, entonces tenemos ya ahorita toros genómicos, hijos de toros genómicos y tenemos también a nietos ya, entonces el avance es tremendo, ¿qué es lo que esto nos permite? Un menor intervalo entre generaciones, promesa de un mayor progreso genómico, ¿qué tan exacto es esto? Pues pronto van a comenzar a salir las primeras evaluaciones, los primeros toros genómicos salieron en el 2010, es decir, los primeros toros que se comercializaron con prueba genómica y cuya selección se realizó en base prácticamente exclusiva a la prueba genómica, entonces en el 2014 están saliendo ya las pruebas de progenie de estos primeros toros. Uno de los mejores ejemplos, Atwood, el toro Atwood, cuando salió su prueba genómica, salió como el toro más alto en tipo y lo ha demostrado, el día de hoy es el toro más alto en prueba de progenie, no todos han cumplido de la misma manera, toros como Dorsey, toro que es un excelente toro el día de hoy, nunca estuvo entre los primeros en la prueba de ADN, cuando salió la prueba de ADN, él aparecía en el número, después del número 35. Tenemos también otros toros como Robust, nunca apareció entre los primeros, sin embargo Booken estuvo ahí. Entonces vamos a seguir viendo variaciones y eso es lo que tienen que tomar en cuenta, porque por algo la confiabilidad de todos estos valores solamente está alrededor del 73%, como pueden ver acá. Y obviamente nunca un toro con prueba de ADN va a ser equivalente a un toro probado, que ya tiene 92, 95, 99%, pero eso no significa que nos dediquemos a un grupo o al otro grupo. Cada uno de ustedes hará su selección, cada ganadero decidirá yo sigo con toros probados y otro dirá yo sí quiero trabajar con toros genómicos. Entonces todas las soluciones aquí, todas las posibilidades son válidas y lo que vamos a tratar acá es de que hay un mejor entendimiento de todos los valores y lo más importante, que lo primero que ustedes sepan cuando vean una propaganda como esta, es si estamos hablando de un toro genómico o si estamos hablando de un toro con prueba de progenio. Y el único valor que se los va a decir es este, la confiabilidad. Y esto es de acá, el número de hijas, el número de atos. Hay otra hojita que Rocío ya les ha alcanzado donde hay una traducción de los términos. La mayor gran parte de la bibliografía que ustedes van a encontrar y de los datos va a estar en inglés. Entonces siempre es bueno que sepan los términos o que tengan una hojita que les permita conocer los términos en ambos. Y vamos a concentrarnos un poquito en Supershot, porque Supershot ha sido el toro número uno, no solamente en un país sin el tres, porque ojo, cada país va a elegir lo que busca. Entonces cada país va a tener su propio índice. El TPI en Estados Unidos, el LPI en el caso de Canadá, RCJ, RCG en Alemania. Entonces cada uno de ellos le va a dar un peso diferente a diferentes características. Este toro, si ustedes lo ven, acá tenemos en leche más 2.503. Así que es un toro alto en leche. Pero sobre todo, miren los valores de grasa y de proteína, de vida productiva, muy bueno en células somáticas. Y luego, a lo largo del curso vamos a analizar cada una de las cifras con más detalle. Muy bueno en facilidad de parto. Y miren acá sus valores de ubres. Y este toro, sin ser extremo en ninguna característica, es un toro muy completo. ¿Qué es lo que se busca ahora? Toros que no sean muy altos, que tengan fortaleza, que tengan carácter lechero, no extremo, pero que tengan carácter lechero, que tengan la grupa con un poquito de caída, que tengan las patas con un poco de ángulo y que sean fuertes en ubres. Vamos a pasar ahora. Como les dije, vamos a mirar ahora el de diciembre. Si ustedes se acuerdan un poco de los nombres que habían en abril, y vamos a volver acá, van a ver cuáles se mantienen. Entonces, van a ver que Alta First Class ya estaba ahí. Antes estaba en primero. Apareció el Super Shot y este toro se mantuvo en segundo. King Boy ya estaba. Main Event, un toro que estaba y que ahora ya no está entre los primeros nueve, pero que sigue siendo muy bueno. Tenemos otros que se mantienen como bombero. Este toro, Mega Sire. Mega Sire fue uno de los toritos, cuando salió, estuvo también en primer puesto y se sigue manteniendo uno de los toros más usados, a pesar de que está aquí solamente en noveno puesto. ¿Y eso por qué? Es hijo de Super Sire y tiene otro gran mérito, descendiente de la famosa vaca Missy, campeona en Madison. Entonces, tenemos aquí junto, tipo con altos índices, con altos valores genómicos. Y ese, tal vez, es el mayor éxito de la genética de ahora. Que han logrado, de aquellas vacas que son ganadoras en ferias, introducirle los mayores valores genómicos a muchas de ellas. De manera de que logramos ahora que los toros que se hacen en los primeros puestos no solamente son buenos en leche, sino que son también buenos en pipo y muchos de ellos provienen de familias muy fuertes. Aquí vamos a analizar otro de los toritos. Aquí estamos en la segunda lista y tenemos a King Boy, que estaba de segundo. Entonces, acá damos un análisis a otro y vemos igual, Padre Makuchi, por Super, por Shotel. ¿Por qué escogí a King Boy? Porque King Boy fue el toro joven con mayor valor genómico para tipo. Entonces, es el toro que más estaba acercando a los valores de Atwood, lo cual es sumamente bueno. Si ustedes observan nuevamente, lo primero que van a mirar siempre que vean es, ok, confiabilidad, 74. Cero hijas, cero manada. Sabemos entonces, un toro solamente con prueba ADN, cuya prueba va a variar y puede variar en un rango de un 25%. Una vez más, tienen aquí los valores y pueden ver que este torito, miren lo extremo que es en las características que yo creo todos queremos. Ubre trasera, altura, 4,59. Ancho de ubre, 4,22. Sin embargo, se mantienen las patas, es un toro, 0.15, o sea, prácticamente promedio en lo que es patas, ángulo de grupa, un poquito altas. Pero sus otros valores y línea materna tan fuerte que tiene, lo llevan a estar en los puestos que tiene. Y aquí es un ejemplo de lo que les decía, como se ha introducido vacas de excelente clasificación. Miren la abuela, excelente, 94. La bisabuela, excelente, 92. Y ustedes dirán, bueno, pero su madre solamente es Very Good 85, pero ojo, es primer parto. Sabemos que una ternera Holstein puede llegar hasta 88 puntos en el primer parto. Entonces, tener 85, pues es bastante bueno y eso va a ir subiendo. Miremos ahora a la página de Canadá. Y como les dije, Super Shot salió primero, no solo en Inglaterra, no solo en Estados Unidos, sino también en Canadá. Tenemos otros toritos acá. Nuevamente, nos vamos a fijar en los padres. Super Sire, Super Sire, Super Sire. Super Sire, Makuchen, Mogul, Mogul, Makuchen, Buken, Mogul. Entonces, una vez más, estos sitios que yo les estoy enseñando son sitios independientes, como es Holstein Plaza, como es DairyBulls.com, donde les van a ofrecer un enfoque de la mejor genética que hay en el momento. Y una vez más, asegúrense de que ustedes estén usando algunos de los padres de estos toros genómicos que recién salen. Muchas veces va a ser muy difícil conseguir a estos toritos. Algunos de estos toritos tienen unos precios prohibitivos. Como les dije antes, por ejemplo, el Megazae, un toro que cuesta 85 dólares la dosis. Es imposible de comprarlo. Este torito Balisto, otro hijo de Buken, igual que Makuchen, que es un hijo de Buken. Hay muchos hijos de Buken que están saliendo altísimos en tipo. Si alguno de ustedes tuvo la suerte de ir a Madison o ha visto los resultados, va a ver que habían varias hijas de Balisto que ya han estado compitiendo. Acá alguien dice mucha propaganda de Selex Sires. Como les dije, esto es Holstein Plaza y esto es el ranking como es. No es que yo quiera hacer propaganda de Selex Sires. Esto es el ranking. Y estos toritos son de Cemex y hay diferentes toros de diferentes empresas. Y lo que yo estoy haciendo es presentar la genética como es. Esos son los rankings que existen. Aquí tenemos ahorita el ranking actual de agosto del 2014. El primer toro, Silver. Entonces, otro hijo de Mogul. El segundo, Dors, un hijo de Dorman. El tercero, seguimos teniendo aquí a Supershot. Entonces, una vez más, la idea cuando ustedes ven aparecer todos estos cuadros es traten de utilizar estos reproductores que tienen, que son los que están botando, los mejores toros. Y vayan siguiéndoles un poquito cómo van avanzando. Como les dije, salen 40, salen 50. ¿Qué porcentaje de genómicos se debe usar en el dato? Pues depende de cada uno de ustedes. Hay personas que no usan nada. Hay personas que prefieren utilizar solamente toros probados. En mi caso, yo utilizo 60 a 70% de toros genómicos. Y de todas maneras, sigo utilizando también toros probados. Cuando yo uso toros probados, me gusta usar toros probados buenos. Prefiero, y claro, para repasadores puedo utilizar unos toros probados. Que sean, no importa que sean promedio, si van a ser repasadores, esto por el costo del semen. Pero mis toros probados, todos que sean muy buenos. En los toros genómicos tenemos actualmente, para mala suerte o por desgracia, la limitante del precio. Hay toros genómicos que son mucho más caros inclusive que los toros probados. Pero si nosotros no utilizamos toros genómicos, podemos estar dejando pasar a muchos animales muy valiosos. Que una vez que estén probados, va a ser muy difícil de comprarlos. Sea por su precio o sea por disponibilidad. Cada vez con este mundo globalizado que tenemos, la posibilidad de conseguir semen de los mejores reproductores se hace un poco más difícil, un poco más lejana. Hay toros que nunca van a llegar al Perú, no solo por problemas sanitarios, sino por precio. Entonces, el porcentaje genómico es una decisión muy personal. Y donde no va a haber un porcentaje que sea el correcto y el que sea el incorrecto. Sino que cada persona va a tomar su decisión. Obviamente hay mayor riesgo en usar toros genómicos. Pero al mismo tiempo, tenemos también la posibilidad de luego tener un excelente reproductor ya utilizado en nuestro establo. Ya con hijas. Entonces, hemos ganado el tiempo. Y eso es lo que nosotros debemos ir buscando, lo que debemos ir viendo. Para que vean aquí, otro análisis de los mejores toros que hay ahorita en el momento que se están utilizando como reproductores. Y una vez más, para que vean aquí, la supremacía de ciertos toros, que la mayoría de ellos aún siguen siendo toros jóvenes. Entonces, acá tienen ustedes y algunas vacas también. Como por ejemplo, esta vaca, Super Megan, que es la madre de King Boy y la madre de Super Shock. Dos toritos que salieron al mismo tiempo. Uno de ellos, el mejor en tipo. El otro, el mejor de manera global en TPI. Tenemos otros toros, por ejemplo, como Main Event. Un toro sumamente famoso ahorita en Europa. O como el Cash Coin. El Megasire, del cual les hablé antes. Del cual, por ejemplo, yo traté de que llegue a Perú. Hablé con las personas que lo representan. Pero me decían que es imposible. Imposible traerlo porque en Estados Unidos para distribuidor 85 dólares. ¿A cuánto se tendría que venir acá? Ahora, exactamente, al usar genómico, estamos acelerando la mejora. Definitivamente. Porque nosotros, cuando estamos utilizando los genómicos, estamos ya avanzando una generación más. El riesgo, obviamente, que ese toro no sea tan bueno como era su prueba genómica. Lo cual se está viendo en algunos animales. Voy a leer un ratito acá lo que me están diciendo. Hay que interpretarlo por el avance genético. Y vamos a ver entre un ratito el avance genético. Ya que tenemos cambio de base. Y definitivamente, ¿cuál es el mejor en TPI entre los dos primeros? Entonces, lo que sucede es que el Super Saiyan es más activo. O sea, es el padre de este. Por lo tanto, el mayor valor en TPI es de su hijo, de Super Shot. Justamente buscamos tener... Y esto no está en orden. Ojo que esta lista no está en orden. Sino que simplemente he puesto a los más importantes del momento. Para que ustedes vean un poquito cómo está el pedigree de estos animales. Y qué es lo que tiene más influencia. Si quieren verlos en orden, entonces tenemos que ir a una de estas listas. Esta es la de agosto. Acá sí están en orden. Aquí está el valor de GTPI. Y obviamente tenemos otros índices, como mérito neto, como mérito fluido. Que cada uno puede escoger. Pero para efectos de la clase de hoy, me he limitado a escoger TPI. Y para poder hacer un enfoque. Volvemos nuevamente a esta lista. En la cual, como les digo, es un enfoque de los reproductores. Sí, se puede conseguir Megasire. Yo he hablado con los de Sexy Technology. Pero como me dicen, el precio acá en Perú, por lo menos, prohibitivo. Entonces, no ha llegado. Yo no sé si alguien, por ejemplo, ha comprado Megasire en otro país que nos pueda decir. ¿A qué precio ha comprado Megasire? Están dejando ahorita un poco lo que son los toritos genómicos del momento. Que como ya les dije, son a su vez hijos de otros toros genómicos. De los cuales, eso sí, su prueba debe comenzar a salir el próximo año. Vamos a hablar un poquito ahora del progreso genético. Lo que también nos hablaba uno de los participantes hace un ratito. Este año, en diciembre, se va a dar el cambio de base. Cada cinco años, en los Estados Unidos, se hace un cambio de base. En otros países, este cambio de base es anual, etcétera. Pero ahorita vamos a concentrarnos en los Estados Unidos. Entonces, en diciembre del 2010, va a haber el cambio de base. Pero ya publicaron el progreso genético. Por lo tanto, cuando salgan nuevamente las pruebas de diciembre, todos los toros van a ver disminuido. ¿En cuánto? Y eso es lo que es bien interesante que miremos un poquito. Para las diferentes razas, en mérito neto, por ejemplo, para los Holstein, van a bajar en 184. En proteína, en leche, por ejemplo, 382. Es decir, que un toro, que era más 300 libras, ahora va a ser más o menos menos 80, menos 100. No exactamente menos 382, porque se van a actualizar otros valores más. Pero aproximadamente, eso es lo que va a reducirse. En vida productiva, un mes. Esto es algo bueno. Significa que estamos ganando en vida productiva. Ha habido progreso. Todas aquellas cifras que salen acá en positivo, son cifras que se van a ajustar hacia la baja. Y hay algunas cifras que las vamos a ver ahorita. Por ejemplo, en células somáticas, se disminuyó en menos 0.07. Eso es bueno. Porque nosotros, en células somáticas, queremos tener el menor valor posible. ¿Cuál es el mejor toro que hay en células somáticas? Uno que tiene 2.40, como vamos a ver en otras clases. Entonces, el haber bajado, significa que ha habido un progreso. Así como en vida productiva, el haber aumentado, aunque sea solamente un mes, eso también ha sido progreso. En leche se ha aumentado menos que lo que se ha aumentado en otros cambios, pero sigue habiendo un aumento. Tasa de preñez, ha habido también una ligera mejora en tasa de concepción. Actualmente han cambiado también los catálogos. Hay algunas cosas que van a cambiar. Ahora la concepción se define diferente en vacas y diferente en novillas. La dificultad al parto ha disminuido. Es decir, antes el promedio de la raza era 7.8, pues ahora será 7.4 aproximadamente. Entonces, son buenas noticias. El trabajo se está haciendo en la dirección adecuada. Y fíjense dónde han habido tremendos progresos. Compuesto de ubres, 0.92. Entonces, toros que antes tenían más 4 en compuesto de ubre, esta vez van a salir más 3 aproximadamente. Así que cuando revisen los nuevos catálogos, cuando revisen las nuevas pruebas, no se sorprendan. No digan, ay, ¿qué pasó con este toro? Se derrumbó. No es eso. Todos, todos los toros van a bajar. Y tiene que hacerse así. Porque de otra manera ya vamos a terminar dentro de poco con toros que sean más 6, 6, más 5, 7. Entonces, nos estamos saliendo de lo que son los valores, las desviaciones estándar, que son fácilmente entendibles. Y por eso la base se reajusta. Pero haber tenido un progreso en compuesto de ubre de casi un punto es excelente. Miren, en patas y pesuñas, 0.78, también muy bueno. Miren, miremos en las otras razas, en la jersey para ubre, 0.33, en la brown suit 0.30. Entonces, el progreso no es solo en la raza Holstein, sino también en las otras 2 razas, en las 5 razas, 6 razas que tenemos aquí. Vamos a mirar qué pasó con los otros valores de tipo. Y miren aquí, en estatura, obviamente, ya sabemos, estatura es lo más fácil. A pesar de que la raza está tratando de disminuir la estatura en las vacas, las vacas siguen aumentando de estatura. Y se está dando un énfasis cada vez más importante en los índices a vacas de tamaño promedio. Lo vemos inclusive en las ferias. Ya esas vacas supergigantes no tienen acceso a Madison porque van a ser castigadas por los jueces. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, pero las vacas siguen creciendo. En Fortaleza también ha habido una pequeña ganancia en carácter lechero, lo cual es muy bueno. En ángulo de pezuña, miren la gran mejora en ángulo de pezuña. Patas posteriores, vista de lado. Un poquito el promedio, ahora las vacas son un poquito más, con menos ángulo o más rectas de lo que era el promedio. La variación es muy pequeña. Vista de atrás, 0.79. Esto significa también que las vacas ahora, pistas de atrás, tienen patas bastante más rectas y mejor aplomadas que lo que tenían hace 5 años. Miren en ubre, 1 en ubre anterior, 1.45 en ubre posterior, 1.17 en ancho, casi 1 en profundidad de ubre, ligamento medio. En puntaje final, 0.99. Es decir, es bueno, realmente es reconfortante ver este progreso marcado en todos los aspectos, sobre todo de tipo. Nosotros, yo creo que todos estamos de acuerdo en que lo que nos interesa son vacas que den leche, pero en base a varias campañas. Para tener varias campañas, está ya demostrado, está más que visto, necesitamos animales que tengan una conformación adecuada. Yo estoy segura de que todos los que están en este foro van a estar de acuerdo conmigo entre que mientras mejor sea la ubre, mejor para la vaca. Una vaca que nos va a durar más partos, que va a tener mayor capacidad, que va a tener menos problemas de salud. De la misma manera que tenga buenas patas. Y esta mejora en patas es sumamente meritoria, sobre todo sabiendo la poca heredabilidad que tienen los valores de patas. Entonces, se ha hecho un trabajo muy fuerte, se ha hecho mucho énfasis en mejorar patas. Vamos a ver, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a este cuadro antes que lo pasemos, o si queda claro. Entonces, ustedes después pueden imprimir estos dos cuadritos y tenerlos a la mano para que cuando salgan las nuevas pruebas puedan comparar. Y vean, ¿qué pasó con este toro? A ver, bajó en uno, porque ¿qué sucede? Ustedes de repente van a ver algún toro que no ha bajado en uno, sino que ha bajado solamente en 0.6 en compuesto de ubre. Eso significa que su prueba había mejorado al tener más hijas. Entonces, esto es lo que va a bajar el promedio, no lo que va a bajar cada toro de manera individual. Vamos a mirar ahora otro cuadrito que tenemos acá. Justamente, muy buena pregunta este Ricardo, y ahorita te voy a enseñar el nuevo cuadro de los nuevos índices. Los índices también se han cambiado, y entonces nos va a decir un poco hacia dónde se está dirigiendo ahora la mejora. Aquí tenemos justamente a tu pregunta. Vamos a analizar los índices. Este cuadrito lo hemos visto ya antes en el otro curso. En el año 71 solo se medía leche y grasa. Luego, aquí ya en el año 84, introducen leche, grasa y proteína. Y aquí es donde dicen, ojo, ya no le queremos dar tanta importancia a la leche. Queremos más grasa y más proteína. Luego, cada año van aumentando cosas. Acá se aumentan células somáticas, se aumenta vida productiva, y va cambiando el índice de mérito neto en el año 2003. Introducen también, bueno, en el año 2000, compuesto de ubre, compuesto de patas, etc. El último índice con el que hemos estado trabajando, la leche tenía un valor de cero. La grasa, 19. Dejaron aquí un poco a grasa y a proteína, subieron a vida productiva, le subieron a células somáticas. Ahora, fíjense, para el 2014, un nuevo índice de mérito neto. Entonces, fíjense acá, a la leche, de nuevo le han puesto un valor de menos uno. Entonces, por esa parte, sí, se ha vuelto, pero se vuelve a aumentarle a grasa y a proteína. Que se le había quitado, se le vuelve a aumentar. Grasa y proteína en volumen. Entonces, queremos más leche, pero queremos leche de mayores sólidos. Vida productiva, se le quita un poco el valor, el peso, el porcentaje, de 22 a 19. Se le quita también a células somáticas. Se le aumenta más a compuesto de ubre. Se le disminuye un poquito a patas y pezuñas. También a compuesto corporal. Y aquí hay una variación. Antes teníamos tasa de preñez de las hijas, 11%. Ahora dijeron 7. Y ponen dos nuevos factores. Como les decía, la tasa de concepción de las vacas, que es el primero, y la tasa de concepción de vaquillas. Y seguimos con esta habilidad de parto, que incluye lo que es facilidad de parto, natimortos, etc. Entonces, ahora, cuando ustedes vean resultados de mérito neto, van a incluir estos valores, ya no estos. Ese es uno de los cambios grandes que hay para esta nueva evaluación. Viene el cambio de base y vienen cambios, actualizaciones en el índice de mérito neto. Y además, viene algo más. Y si vemos los otros índices, me van a decir, ¿y qué pasa con mérito que es cero? Miren acá, proteína, más énfasis todavía, por supuesto, grasa, en leche, menos 9. Y miren, el mérito fluido. A nosotros, por lo menos aquí en Perú, nos interesa más el mérito fluido. Ya que nosotros nos pagan, sobre todo en función a los litros o a los kilos de leche que producimos. Entonces, fíjense el mérito fluido cómo ha cambiado y tiene un énfasis de 23% en leche. Le da énfasis a vida productiva, le da énfasis a grasa y no le pone énfasis a proteína. Células somáticas tiene énfasis, pero no tanto como los otros. Ubre, bastante, y eso es bueno. Tenemos un índice de mérito fluido que le da mucho énfasis a la ubre y también a la producción de leche. Manteniendo patas y pezuñas, busca una vaca no tan grande y sobre todo busca también animales que transmitan fertilidad y con facilidad de parto. Entonces, este índice de mérito fluido se ve como un índice bastante atractivo. Y tenemos un índice nuevo. Este índice se ha hecho recién, va a presentarse por primera vez y es el índice, el mérito de pastoreo. GM por grazing, grazing o mérito de pastoreo. Y fíjense cómo le dan también valores diferentes a grasa, a proteína, a leche, a vida productiva, etc. Si vemos aquí en lo que son patas y pezuñas, 3 y 8, muy parecido al mérito fluido, pero acá hay una gran diferencia en DPR. Muy fuerte el énfasis. Acá tenemos unas preguntas más. ¿Acaso se indica que un mismo toro mejoraría características en diferentes razas? Con razas mestizas. Sí, recuerden que las nuevas formas, los nuevos programas que tenemos nosotros actualmente de evaluación de los toros incluyen animales cruzados. Ahora, hay tablas especiales para animales cruzados, pero un toro que tiene buenas ubres lo va a transmitir también a otras razas, definitivamente. De una manera diferente, porque exactamente vamos a tener también el híbrido que va a influir ahí y que va a hacer que esas cifras se expresen en términos y en valores diferentes. Pero un toro que transmite buenas ubres lo va a transmitir a su propia raza y también a otras razas. Este mérito en pastoreo se mide ya en Jersey. Es una buena pregunta. Tendría que revisar. Yo la verdad que no me dedico tanto al Jersey, pero lo voy a revisar para tener esa respuesta para la próxima clase. Entonces, cuando vean ustedes ahora los nuevos catálogos, van a ver este nuevo índice. Esta hojita también les va a ser de utilidad para poder entender mejor los cambios. Ahora, si hablamos nosotros de toros probados y vamos a hacer ahorita un poquito una revisión de toros probados y de los últimos resultados. Los toros que hemos visto antes eran todos toros ADN, toros jóvenes genómicos, que son obviamente en una parte hijos de los toros probados. Entonces, nuevamente vamos a comenzar a ver las listas de los toros que son número uno en TPI. Y podemos ver que aquí hay un torito. Y este toro, por ejemplo, Facebook, nunca estuvo en la lista de los toros top en genómico. Sin embargo, aparece como número uno. Lo mismo podemos decir de Dorsey. Nunca estuvo entre los top. Estuvo como número 39. Entonces, vamos a ver nosotros que algunos de estos toros y lo mismo Robust. Entonces, los tres primeros toros no estuvieron en la lista de los toros top genómicos. Entonces, volvemos a la pregunta que me hicieron antes. ¿Qué porcentaje de toros genómicos debemos usar? Entonces, no el 100%. Y sobre todo, cuando usen toros genómicos hay que utilizar varios. Porque algunos van a hacer lo que prometieron, pero otros no lo van a hacer. Y más importante aún, algunos que no estuvieron entre los mejores, como estos tres primeros, van a resultar ser, una vez que salen las pruebas, los mejores. ¿Por qué no explicaste por qué el DPR era alto? Bueno, esa respuesta no la tengo yo tampoco. Esto todavía no sale oficialmente, recién acaban de ponerlo en la página web. Y yo no he participado de esta reunión o de esta, para saber por qué le han dado eso. Y es algo que va a comenzar a salir recién ahora con la presentación. ¿Por qué? A mí misma me llama la atención, ¿por qué 19% de DPR? Entonces, simplemente por ahora dejémoslo como la curiosidad. Y a lo largo del curso, iremos encontrando la razón o buscando una explicación por qué le han dado ese peso, para mí también sorprendentemente, alto. Acá tenemos, acá tenemos los toros, como les decía, probados. Y fíjense acá, tenemos también este alta greites, el buquem, el opsal, en fin. Diferentes toros de diferentes casas genéticas. Y donde vemos también los toros que se utilizaron hace 4 años, 5 años, y que han tenido gran influencia en esta generación actual de toros probados. Miren el TPI en cuánto está, 2.356. Y el ranking, obviamente, aquí es por TPI. Si nosotros recordamos en los toritos jóvenes, y vamos a mirar ahorita, recuerden esto. TPI 2.356, vamos a ver cuál es el TPI del toro que estaba número 1. Y es este. Entonces, fíjense este TPI 2.622. 300 puntos más es mucho. Y sobre todo, que hay como más de 100 toros que tienen un valor mayor que el toro probado de ahora. Eso, obviamente, nos dice también que se está haciendo un buen trabajo. Porque, ¿qué tipo de trabajo se estaría haciendo si los toritos jóvenes, los toros genómicos, no sobrepasan a sus padres? Entonces, vemos aquí que los toros probados están en 2.300 y los toros genómicos están arriba de 2.600. ¿Por qué el genoma sería más costoso que el toro probado? Es simplemente cuestiones de mercado. Hay algunos toritos de estos toros genómicos que son sumamente buscados. O sea, todo el mundo quiere ese toro. Y hay algunos toritos que no colectan muy bien. Entonces, esos toros que no colectan muy bien, hay menor disponibilidad de semen, hay mayor cantidad de personas que los quiere. Y pues ahí sale el precio. Hay, aparte, el mundo de los toros genómicos ahora se mueve totalmente diferente. Este año tuve la suerte de ir a Madison. Fuimos a visitar un establo que se llama Lucky y Holstein. Entonces, ellos están sacando ahorita un torito rojo, joven, que se llama Awesome Red, hijo del Absolute Red, entre los cuatro mejores en tipo, un toro rojo. Y de ese torito, para que tengan una idea, ellos han decidido que solo van a vender semen sexado. Y eso, ¿por qué van a vender semen sexado? Porque no quieren que nadie más tenga toros. Ellos son los únicos que van a poder sacar toros de ese torito. Entonces, si alguien quisiera comprar una pajita que no estuviera sexada, el precio sería mucho más alto. Claro, igual van a salir algunos, pero va a ser mucho más difícil como en el semen sexado. Ahora, ¿cómo sabes en el catálogo cuáles ofrecen sexado? Es una buena pregunta. Y ahorita creo que no tengo a la mano una imagen, pero normalmente hay un signo. Hay un signo ahí, ya sea que diga sex semen o un símbolo de hembra, en los diferentes catálogos tienen un símbolo diferente. Y hablando de sexado, Sexing Technology ha ofrecido y ofrece ahora un semen que se llama el Ultra Sex. Es decir, un semen sexado con mucho mejor viabilidad, del cual ellos ofrecen que va a tener el 92 o el 93% de preñez de lo que tiene el semen normal. Esto realmente es una cosa fantástica, ¿no? Y esto equivale a que ellos ahora dicen el semen sexado Ultra Sex se puede utilizar con vacas o con vaquillas. Hay otras empresas que están trabajando también en mejoras del semen sexado e irán saliendo. Como les digo, hay toros que actualmente ya solo se van a vender sexados. Y simplemente porque no quieren repartir demasiados machos. Entonces, hay diferentes modalidades. Hay toritos ahorita que se venden sus primeras 10 dosis. Apenas tienen 10, 11 meses. Los toros les están midiendo los testículos para ver en qué momento los pueden colectar. Apenas pueden, les sacan una colecta y esa primera colecta, si es un toro alto en genómica, las dosis se llegan a vender hasta en, yo he visto en venta hasta por 50 mil dólares, 10 dosis. Y se venden. Con la condición de que en 4 meses no vuelven a vender. Entonces, es otro mundo. ¿Existen diferencias en fertilidad entre el sexado genómico? Sí, definitivamente el sexado, no, perdón, diferencias entre el sexado genómico versus el probado, no. Igual es el semen sexado. La misma tecnología se utiliza para los toros probados que para los toros que son genómicos. Lo que hay diferencia, como les decía, es hay diferentes metodologías de sexado. Hay semen sexado además que te garantiza 90% de hembras. Hay semen sexado que te garantiza solamente 75% de hembras. Y ahora tenemos el ultra sex, que es uno que te garantiza mejor preñez aún. Entonces, volviendo un poquito a nuestro cuadrito, yo creo que vamos a ver tal vez en dos o tres cuadros más, nada más. Pero quiero enseñarles algo que es muy interesante. Esto es algo que publica ABS. En este caso, yo lo encontré en el ABS México y para mí es un termómetro del mejoramiento, como lo llaman ellos, sumamente interesante. Y vamos a detenernos un poquito a discutirlo. Miren acá, por decir, para leche. Entonces, nos dice, para leche, el mejor toro en leche, más 2.782 libras. Luego, el percentil 75 más 1.354. Fíjense esto, la mitad. Aquí en el 25% nomás, la mitad. Luego nos dice, en el percentil 50, 928. El peor toro, menos 2.821. Y así para cada valor. ¿Esto de qué nos sirve? Cuando ustedes les ofrecen un toro, vayámonos aquí, a compuesto de ubre, que es algo que les interesa a todos. Entonces, nosotros vemos, el más alto en compuesto de ubre, más 3.90. Percentil 50, más 1.59. Cuando ustedes compran un toro, que es más 1 en ubre, ya saben que están utilizando de esta porción. Si consiguen un toro que está entre 1.59 y 2, entonces están utilizando la población entre el 50 y el 75 mejores toros. Si ustedes tienen un toro que está alrededor de 3.90, de 3.80, se están yendo al 5, al 10% mejor. Entonces, esto nos sitúa. Cuando les ofrecen un toro y les dicen, uy, este toro es buenísimo, mira, es más 1.5 en tipo, etc. Entonces, dicen, bueno, en tipo no es tan buenísimo. Porque el promedio de la población, o el 50, ojo, esto es de toros, ¿no? Es más 1.80. Y este termómetro de mejoramiento nos coloca a los toros. Nosotros ya sabemos que los valores, el más 2.782, está dado en base a la población de hembras. Obviamente, la población de toros siempre va a ser mejor que la de hembras. Entonces, ¿qué tanto nos ubicamos? Fíjense aquí, el mejor TPI, ya lo vimos hace un ratito, el torito Facebook, más 2.356. El percentil 50, más 1.949. Entonces, todo toro que esté en TPI por debajo de 1.949 estará en el 50% inferior de la población de toros que tenemos a nuestro alcance. Entonces, ¿significa eso que no van a comprar un toro de aquí? No necesariamente, porque ustedes pueden estar buscando algún otro valor. Pero lo que sí significa es que si ustedes compran toros que en todo están por debajo del 50%, pues eso es lo que están metiendo en su población. Un toro que es menos que el promedio. Es decir, un toro que no es un gran mejorador dentro de lo que hay en el mercado. Tendríamos que volver al cuadrito. Dentro de un ratito, Luis, en un momento ponemos, volvemos al cuadro. Pero de por sí, a las vacas en pastoreo les dan mucho peso a lo que es fortaleza de la vaca, a lo que son patas y también a lo que son ugris. Porque son animales que tienen que estarse desplazando para ir al ordeño. No todas pastorean en terreno plano. Y también se busca que no sean animales muy grandes. Buscan sobre todo bajarle el tamaño. Vamos a ver. Y una vez más, en cada país será diferente. Estos son las vacas en pastoreo en Estados Unidos. Donde ellos han decidido estos valores. Y si ves, le dan mucho énfasis a proteína. También a grasa. No tanto a leche. A vida productiva. Le dan un 10%. A células somáticas. Al compuesto de ubre. Alto a patas y pezuñas. 3. Que es lo máximo que dan todos. A tamaño corporal. Y esta, como ya me has dicho hace un rato, esta es la curiosidad. Y a no ser que sea que yo me equivoqué aquí al tipearla. Que tendría que revisarlo. Habría que ver si todo esto suma bien. Que sería una posibilidad. Porque a mí también me tiene sorprendida que esto sea 19. Vamos a volver a donde estábamos. A nuestro termómetro genético. Entonces, busquen ustedes siempre esto. Esto se publica igual. Cada vez que sale una prueba, sacan el termómetro del mejoramiento. Lo buscan simplemente en su página web. Y para mí, me gustó mucho desde la primera vez que lo vi. Y siempre lo reviso. Porque realmente te sitúa un poco. Ok. Yo voy a comprar un animal que tiene tanto. ¿En qué rango estoy usando? ¿Estoy realmente mejorando? ¿Cómo puede tener un índice adecuado a mi ganadería? Pues, tú puedes hacer ese índice tú mismo. Con una hojita de Excel. Dándote tú los pesos a las características que tú quieres. Y de esa manera, comparar a los diferentes toros que estén a tu alcance. Ya sea porque los puedes pagar. Porque existen en tu país. Porque son los que realmente te gustan. Y entonces, tú los puedes hacer un ranking. O puedes utilizar alguno de los índices que ya existen en el mercado. Entonces, las dos posibilidades son las mismas. Y tú tendrás que tú mismo determinar de acuerdo a tu establo. Entonces, tú puedes ver. Tú tienes. Yo creo que no hay nadie aquí que diga. Yo no necesito mejorar ubres. Todos. Porque aún los que tienen muy buenas ubres, la necesitan mantener. Entonces, para mí, nunca se tiene una ubre suficientemente buena. Siempre hay que seguir metiéndole a ubres. Entonces, ustedes verán. ¿Cuál es su problema de grupas? Algunas vacas tendrán la grupa caída. Otras tendrán la grupa levantada. Entonces, hay que usar también aquellos animales que corrigan. Los programas de apareamiento genético ayudan muchísimo. Yo y mi Ato trabajo con programas de apareamiento genético hace muchos años. Y sí tengo animales que son cada vez más correctos. No solamente por la parte de tipo, sino también que ahora hay muchas otras cosas que tomar en cuenta, como los aplotipos, como los recesivos, etc. En el curso también vamos a hablar un poco de todas las novedades, como la revolución roja. Yo creo que todos saben ya ahora que ahora hay un rojo dominante. Hay algunos toritos que no importa con qué vaca los cruces te van a dar todas las crías rojas. Hay otros toros que no importa con qué vaca los cruces te dan 50% de rojas. Entonces, eso ha sido una gran revolución. Volviendo a los toros probados, vimos primero nuestro termómetro de mejoramiento y ahora vamos a ver los 10 mejores para tipo. Y vemos aquí el toro número 1 con una gran ventaja. Sin embargo, ahora apareció un hijo de él que le sigue los pasos. Este torito, el Apple Absolute Red, un hijo nada más y nada menos que de la famosa Apple. Vemos que se coloca entre los 10 mejores toros. Nunca antes se ha visto que un toro rojo entre a una tabla de los mejores toros en tipo a la par que los toros blancos y negros. Entonces, este es un torito que además los que fueron a Madison una vez más lo habrán visto participar en muchísimas categorías y ganar. Tenemos luego acá otros, el Sabatia, etc. Entonces, ustedes pueden ver aquí, esta es la lista de los 10 mejores toros en agosto del 2014. Estos programas de apareamiento genético... Sí, por supuesto, los programas de apareamiento genético trabajan con toros de todas las casas. Al menos yo he tenido experiencia con los de Accelerated y con los de Select Sires. Y en ambos casos te permiten perfectamente utilizar también toros de la competencia. Los ganaderos que piden el servicio normalmente no tienen exclusividad con una casa genética. Y la casa genética tiene que darles un servicio completo. Entonces, por lo tanto, al darles un servicio completo tiene también que incluir a los otros toros. Porque es parte de tener realmente variabilidad, de tener opciones y de respetar además al ganadero. Entonces, cuando las casas genéticas trabajan, lo hacen, obviamente tratan de vender sus toros. Pero al mismo tiempo quieren dar un buen servicio y que el ganadero esté contento y que pueda utilizar todo el semen que tiene. Porque, ¿qué haces tú? Si tienes un stock en tu tanque, te hacen el apareamiento y no te usan ningún toro de tu stock. Entonces, obviamente no vas a usar los apareamientos. Y la idea justamente es usarlos. Actualmente, cada vez más importante. Ustedes vieron la lista de los toritos que son los top en GTPI. ¿Cuántos son hijos de cuatro o cuatro toros? Entonces, ahora sucede que cada toro tiene 300 o 400 hijos. ¿Cómo van a estar llevando la cuenta exactamente de la relación entre uno y otro? Esta pregunta no la vamos a ver ahora, la de las correlaciones negativas, porque no está incluida dentro de los slides. Es algo que vamos a ver en la clase cuando desarrollemos un poquito más a fondo los temas. Ahorita lo que estamos haciendo es pasar a través. Pero solamente por decirte, obviamente hay una alta correlación negativa en reproducción de leche y vida productiva. Entonces, justamente lo que se busca es aquellos toros que tienen esa correlación positiva. Entonces, que aún teniendo mucha leche, son altos en vida productiva. Que fue el gran mérito de Planet, por ejemplo. Y que lo ha transmitido a muchos de sus hijos. Si nosotros vemos acá, y vamos a ver, esta es la página de DairyBulls.com Aquí podemos ver los toros, los top 10 para leche. Y vemos que en agosto, y estos son ojos solamente, o... La idea era acá tener solamente toros probados en esta lista. Entonces, algunos por aquí aparecieron, a pesar de que había puesto que sean solo toros probados. Pero es porque son toros europeos y tienen pocas hijas, pero ya ha salido su prueba. Al tener pocas hijas en pocos establos, pues tienen una prueba baja. Ya en Estados Unidos no vemos que salgan toros probados con confiabilidades tan bajas como 80, 79. De frente aparecen con 90 y tantos. Porque son marqueteados tan intensamente que eso es lo que sucede. Algunos de estos toros, por ejemplo, son conocidos como el Hyven, que estaba en primer puesto durante muchos meses. Y ahora vemos un toro que lo ha pasado. Entonces, ya tenemos que en leche hemos llegado a más 3.000 libras. Y es por eso que se va a hacer también ahora el cambio en la base genética. A pesar de que el cambio en leche es el menor. Son 380 libras. Vamos a terminar con que el toro que era 3.000, será ahora aproximadamente 2.600. Entonces, para todo lo que ustedes estén buscando, pueden conseguir un listado que les dé los mejores toros y que al mismo tiempo les incluya muchas otras cifras que los ayuden a tomar su decisión. Si se dan, por ejemplo, unas cifras importantes, facilidad, parto definitivamente, el mérito neto, el mérito fluido. Y dentro de poco, ustedes van a ver aquí también el mérito de pastoreo. Aquí tenemos mérito fluido, justamente lo que hablábamos hace un ratito. Que ya saben que en el caso de mérito fluido, sí le dan importancia a la cantidad de grasa, no a la proteína. Y vemos que aparecen otros toros diferentes que los que aparecían antes. Según lo que cada ganadero se dedique, decidirá. A mí me sirve más el mérito fluido o a mí me sirve más el mérito que cero. Según lo que produzca. Uno que produzca quesos que esté en la industria, le interesa más el mérito que cero. Uno que simplemente vende leche a una planta, pues le interesa más el mérito fluido. Y de esa manera, hay varios, como les decía, varios índices en el mercado. Y también pueden ustedes elaborar sus propios índices, sus propios hitos. Para compuesto de ubre, no se nota tan clarito, pero miren, les digo acá. El toro más alto en compuesto de ubre se llama Goldsan. Y tiene más 3.90. Luego, el segundo es el hijo de Atwood, el Brady. El Goldsan es un hijo de Goldwyn. Acá tenemos al Apple, al Absolute Red, del que hablábamos hace un ratito. Entonces, tenemos también toros ya que los más fuertes, los primeros, se acercan a más 4 en ubre. Cuando nosotros hablamos de que la desviación estándar va desde entre más 3 y menos 3, se encuentra el 99% de la población, nos damos cuenta que tener toros que son sobre 3, son realmente el 0.50 de la población. Esto es una gran selección y haber llegado a estos valores implica realmente una gran mejora. En este curso aprenderemos a elaborar índices. Podemos verlo de todas maneras en la parte de evaluación, en la última clase. Realmente es simple que tú hagas tu propio índice. Lo importante es que tú tengas claras tus ideas. Porque cada uno de ustedes, para poder hacerse su índice, debe tener sus ideas claras. Esto es lo que yo quiero mejorar. Esto es lo que yo necesito, porque estoy en altura, porque estoy en la costa, porque tengo, etc. Y dentro de eso hay algunos rangos que respetar, de los cuales podemos conversar. Hay que tomar en cuenta, bueno, esta de aquí no se nota, la vamos a pasar. O la voy a mencionar simplemente. Si hablamos nosotros de ganado, ok, una buena pregunta. ¿Usted recomienda un toro como Absolut Red tan negativo en leche? Y yo te digo, yo lo compraría para mí. Eso no significa que todo el mundo lo vaya a utilizar. Un problema del Absolut Red es que es como casi menos 12 en facilidad de partos. Entonces es un toro que es solamente para vacas. Sin embargo, hay muchos toros que son negativos en leche, que tienen o que han tenido una gran longevidad las hijas. Definitivamente es más fácil durar bastantes partos cuando no produces una leche extrema. Es rentable, depende de lo que tú quieras nuevamente. Si tú eres un establo comercial que no se dedica para nada a la genética de tipo, de ninguna manera, no es el toro para ti. Si tú eres un establo, una cabaña que está buscando genética y que sobre todo quiere toros rojos, este torito mejora tanto el tipo de las vacas que tú tengas, que sí va a ser rentable a través de su recría. Porque si tú tienes algunas vacas que son muy buenas productoras, pero que no tienen la calidad de ubre que tú quisieras, pues este es el toro para usar, por decir. Porque la mejora y la carga genética que tiene este torito, tanto para ubre como para valores en tipo en general, es altísima. Entonces yo lo usaría. Muchos otros, pues no, no les va a interesar. Y como les digo, una vez más, en lo que es la genética, no hay una sola verdad. Hay situaciones diferentes y lo que para uno es adecuado y es lo más deseable, para otro no lo va a ser. Les quiero enseñar también. Esto es una página del Ministerio de Canadá, de lo que se llama el Canadian David Network. Y esto es los resultados de las evaluaciones de los Holstein en Canadá. Una vez más, esto son pruebas garantizadas por el gobierno canadiense, donde las pruebas son los resultados de las evaluaciones. Entonces nosotros podemos ver aquí diferentes listas que ellos hacen, que también son sumamente interesantes para observar. Y vamos a comenzar por esto. Acá dice, los nuevos toros que salen por primera vez. O sea, acaba de salir su prueba en esto. ¿Cuándo? Agosto del 2014. Entonces aquí les dicen Bruno, Chávez, Camelot. Estos son los nombres de los toros, estos son los padres y estos son sus índices. Para cuando veamos el curso, lo que vamos a hacer con Rocío es abrir esto directamente, como hicimos en el curso la vez pasada. Ahora yo le tomé una foto, entonces pues no está tan clara la imagen, pero cuando lo abrimos, en el momento ya nos ha pasado que se le pierde un poco la señal a algunos, se le pierde un poco el audio. Entonces esta vez lo hemos hecho así y cuando realmente lo veamos, lo trataré de presentar lo más claro posible. Y luego vamos viendo el LPI. Como les dije, en Estados Unidos es el TPI, en Canadá es el LPI. Los diferentes valores para este índice también lo veremos en su momento. Entonces ellos tienen aquí estos dos toros en los primeros puestos. El Razor, el Jota, después el Snowman. El Snowman, por ejemplo, es otro toro que fue toda una revelación. Un toro europeo que no aparecía en ninguna lista de toros genómicos y que de pronto saltó aquí, lo mismo que el Gillespie. Entonces, una vez más, hay que mantener un poquito abierto. ¿Cuáles son los toros más importantes y más dominantes en los toros que están saliendo su prueba actualmente? Entonces, y acá los tienen. Planet con 16 hijos. Million con 16, Wolverine con 11, Alexander con 10. Después, el Shotel, Mr. Burns, etc. Entonces esto nos dice, ok, si ustedes utilizaron estos toros hace 5 años, hicieron lo correcto. Porque estos toros son los que están dando ahorita los mejores progenitores, los mejores toros probados del momento. Y si hablamos ahorita de los padres de los 100 mejores, actualmente, nuevamente tenemos Planet con 18, Oman con 13. Es decir, en la lista de los 100 mejores toros, estos son los padres de toros. Y este es el promedio que tienen de su índice LPI. Para leche, los toros más altos. Miren que hasta ahora tenemos a Marion, que se sigue manteniendo acá. Un toro de Accelerated que tiene ya años y sigue manteniéndose entre los toros más altos para leche. Alta Stone el primero, Marion, Alta Balboa, Jake, Blitz, Luciano, etc. Para grasa, otros proteínas para conformación. Y así como en Estados Unidos vimos hace un rato que Adbut era el número 1, en Canadá es Dempsey. Más 20, más 18, el Gold Chip en tercero, el Absolute Red. Lo vimos hace un ratito el Absolute Red en los Estados Unidos, lo volvemos a ver acá en Canadá. Con promedios de conformación de 17. Luego por acá tenemos el Wimbrook, Aftershock, etc. Muchos de los toros que son conocidos y que han sido utilizados. Acá también nos dice aquellos toros que han aumentado mucho en esta prueba. O sea, entre los primeros 400 toros que tuvieron una gran subida. Y nos los dice con su nombre. Acá por ejemplo ven ustedes, el Júpiter dice que subió 205 puntos. Todos los que se han caído, lo mismo, nos llama la atención. Ojo, todos estos toritos como Blake, Excite, cayeron y cayeron en todos estos puntos. Los mejores padres de toros. Nos dice también aquí cuáles son los mejores padres de toros. Y por último, los criadores más importantes del momento, Dessou. Yo creo que a nadie le sorprende tener a Dessou en esta lista. Porque hay muchísimas madres de toros, vacas extraordinarias que son de este ato de Zou. Luego Larkress, Benke y Shelby. Entonces, todos son datos que son interesantes, que son importantes y que nos deben llamar la atención. Y por último, les quiero enseñar esta lista. A ver si la podemos ver. Esta lista aparece también cada prueba. Y estas son listas que deben de mirar. En este caso, sale también de Holstein Plaza. Entonces, en Holstein Plaza, ellos sacan una lista de las 50 mejores vaquillonas o novillas entre 9 y 24 meses. Obviamente, son los resultados de su evaluación genómica. Que lo mismo que los toros, tienen una confiabilidad, solamente que en este caso menor que la de los toros. De repente, alrededor de 60. Y fíjense los valores de TPI. 2.760, la más alta. Nuevamente, lo interesante aquí es ver los padres. Número uno, Mogul por Shamrock, Shoutlast por Robus, Enforcer, Dorman, Mogul, etc. Entonces, nosotros vemos que estos toros no solamente están botando los mejores toritos genómicos, sino también excelentes novillas genómicas. Y yo creo que con eso, Rocío, hemos terminado con esta clase introductoria. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran hacer. Te recomiendo a los CEPES. ¿A qué tiempo podemos ver los resultados? Definitivamente, los cruces funcionan muy bien para datos comerciales. Y hay cruces importantísimos que han dado muy buenos resultados, inclusive los triples cruces. Como hay algunas lecturas que en el curso voy a poner algunos materiales de lectura que son interesantes para todas las personas que quieran leer un poquito más sobre los temas. Ok, perfecto. En pocas palabras, ¿cuál es la diferencia entre toros genómicos y toros probados? Excelente pregunta. Cuando nosotros hablamos de toros genómicos, son esos toritos jóvenes a los cuales apenas nacen. Los toros están recién nacidos. Inclusive, el día siguiente que han nacido, van y le sacan una muestra de pelo. Esa muestra de pelo se envía a analizar. Y va a devolver una hojita impresa donde va a decir todos los valores que ese toro posee potencialmente. Entonces, nos va a decir, el toro es más 2.751 en TPI, más 2.8 en UBRI. Es decir, que apenas nace, ya tenemos un valor estimado para ese toro. Es un estimado de su valor genético que obviamente tiene menor confiabilidad que un toro probado, pero que normalmente va a ser más alto que el de un toro probado. En cambio, el toro probado son aquellos toros que se vendió ya su semen, tuvieron hijas, las hijas parieron, las hijas terminaron su lactación y fueron evaluadas, tanto en producción como en tipo. Mientras más hijas tenga, mayor confiabilidad en los resultados. Entonces, cuando nosotros vemos en un toro probado que es más 2.500 libras, significa que sus hijas con su producción han demostrado que ese toro transmite esas más 2.500 libras. En cambio, un toro genómico, lo que estamos diciendo es que una muestra de su pelo nos dice que tiene el potencial para transmitir más 2.700 libras. Habrá que ver, muchas cosas van a variar. Algunos toros van a cumplir con las expectativas, otros las van a superar y otros van a ser menos de lo que se creía. Entonces, de la misma manera, los toros genómicos van a seguir siendo usados con un poco de cuidado, teniendo en cuenta justamente esa confiabilidad que es menor. Siempre tenemos presente, exactamente, los genes recesivos son importantes. Y eso es otra de las grandes cosas de la prueba genómica. Ahora en la prueba genómica sale todo. Cuando le hacen la prueba genómica, de frente ya saben, si antes había que esperar que cuando nacían las crías, decían, uy, miren estas crías, tienen este defecto, hay que reportarlo. Iban reportando y después dijeron, uy, este toro transmite CB, por decir. Este toro transmite Weaver, porque lo veían a través de las crías. Ahorita le hacen la prueba genómica e inmediatamente saben si el toro es portador o no es portador. Y así también se han descubierto mucho más recesivos, como vamos a ver en el curso. Hay recesivos como el factor 11. Hay muchos animales que ustedes habrán visto ya. Hay vacas que paren y de la ubre le sale sangre. Y es muy difícil detenerlo. Y se pasan cuatro días, cinco días. Y uno dice, bueno, tiene fragilidad capilar y le metes un producto y otro producto y algunas se recuperan y otras no. Pues hay un factor genético que se llama el factor 11, que es un factor que dificulta la coagulación y causa justamente esto. Y en los terneritos a veces causa que mueran desangrados porque el cordón umbilical les sigue sangrando después de que han nacido. Entonces se han descubierto muchos más. La citrolinemia, la brachiespina y actualmente apenas nacen se sabe. Y no solo eso, también los haplotipos. Los haplotipos que son normalmente son factores que van a afectar la fertilidad de los animales, especialmente en el brown suiz. Lo de los haplotipos hay que tener mucho cuidado porque tenemos que los mejores productores son portadores del haplotipo 1 o del haplotipo 2. Entonces no dejar de usar los foros porque nos quedaríamos sin ninguna base genética, nos quedaríamos sin nada, pero tener cuidado en los apareamientos. Y para todo eso es que ayudan los programas de apareamiento porque llega un momento en que ya la mente humana tiene un límite. En cambio siempre un software les va a ayudar, lo cual no significa que ustedes no escojan primero sus toros. Ustedes primero escogen todos los toros que les gusta, pero al momento de aparearlos con las vacas, entonces ahí hay que tomar más cosas en cuenta, como los defectos de las vacas, como lo que tú quieres mejorar, como los haplotipos que pueda tener, como los recesivos que puedan potencialmente transmitir. Tal vez con esto estamos dando por concluido y entonces aquellos que se vayan a inscribir en el curso los espero en esta misma sala el próximo lunes. Y bueno, iremos ahí avanzando y iremos tratando de solucionar las preguntas y de discutir sobre todos estos temas de tanta actualidad. Gracias también por su asistencia, por su atención y por su participación. Un gusto para mí siempre participar en esta sala y muchas gracias a Perú Láctea también por la invitación a esta charla. Buenas tardes a todos, que tengan un buen día y nos vemos la próxima semana. Gracias Ingeniera Diana, muchísimas gracias a todos los participantes que hemos tenido de toda Latinoamérica y esperamos que siga así la audiencia en el curso que se viene y en las siguientes conexiones en vivo que siempre realiza Perú Láctea. Bien, las invitaciones están hechas para todos. El curso va a iniciar el día 3 de noviembre, abarca hasta el 19 de diciembre. Van a tener clases en vivo, van a tener soporte de fuera de las clases en vivo. Ingeniera, ¿qué le parece si hacemos un breve repaso a ver a los participantes que aún se han quedado sobre los temas que vamos a hacer en el curso? Ok, perfecto. Primero que vamos a ver las pruebas genómicas, los haplotipos, los nuevos códigos con los recesivos, el cambio de base, del cual ya hemos hablado un poco ahora, los nuevos índices de mérito neto, el índice de pastoreo. Luego vamos a hacer evaluaciones de reproductores. Vamos a analizar el Brown Suicide Summary, que por lo menos aquí en Perú, la raza Brown Suicide está muy extendida, es muy importante y es una herramienta que la Brown Suicide la ofrece y la comparte gratuitamente. Entonces, la página de la IPL, que es el Laboratorio de Mejoramiento, y luego nos vamos a dedicar a los catálogos. Yo quiero que este curso sea bastante práctico, entonces entender en los catálogos de manera práctica toda la información que tienen para poderle sacar el mayor provecho a esa información que se comparte, tanto en rasgos de salud, en tipo, en factores productivos, etc. Luego ver los catálogos canadienses también y los europeos, y entender un poco cómo se expresan cada uno, porque hay cosas que son totalmente opuestas, por decirles, en lo que es facilidad de parto. En la raza, en Estados Unidos, mientras el valor sea más bajo, es mejor. En cambio, en Canadá, mientras el valor sea más alto, es mejor. Un toro que tiene más 119 en facilidad de parto es mucho mejor que uno que tiene 85. Uno que tiene 85 tiene mucha dificultad de parto. En cambio, los catálogos americanos se expresan en la forma totalmente opuesta, donde lo que queremos es el toro que tenga el valor más bajo. Un toro que tiene más 4.6 es excelente, y un toro que tiene más 14 tiene mucha dificultad. Entonces, hay algunas cosas que en los diferentes países se expresan utilizando escalas totalmente inversas. Las bases son diferentes. Entonces, todo eso vamos a dedicarle un poquito de tiempo a analizar. Vamos a ver también los catálogos brown suisse americanos, los catálogos brown suisse canadienses y europeos. Y tal vez, si es que hay interés, entonces podemos compartir el brown suisse con el jersey. Y finalmente, vamos a hacer una evaluación práctica, que va a ser elegir reproductores utilizando los catálogos y la información existente. Y aquí podemos hacer lo de hacer su propio índice, que es sumamente importante para que uno mismo pueda valorizar los toros de alguna manera práctica y que no sea tan subjetiva, sino con cifras que le sirvan de guía. Yo creo que eso sería, Rocío. Gracias nuevamente. Y bueno, entonces, están todos invitados. Nos esperamos contar con ustedes en el curso de selección de toros lecheros para el alta producción. Saludos con todos. Gracias. Listo. Chao, Rocío. Gracias. Hasta luego con todos y muchas gracias por su atención y por haber estado hoy el día de hoy con nosotros. Gracias. 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 Gracias.